Vamos a hacer una pequeña introducción al lenguaje SQL. El lenguaje SQL, que son las siglas de Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado, es un lenguaje que se utiliza en la mayoría de las grandes bases de datos en servicio que están detrás de los servidores de internet, de los servidores empresariales, de casi cualquier sistema. Por ejemplo, Oracle, que es como se ve en inglés Oracle, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, estos tres son open source, son software libre y luego tenemos SQL Server, que es la de Microsoft y otras bases de datos relacionales. Una cosa que lo caracteriza es que no es procedimental como un lenguaje de programación, como pueda ser el Visual Basic o como pueda ser el Python. No hay que escribir un programa, sino que se especifica lo que se desea con una sentencia y entonces el lenguaje nos lo devuelve. Hay gente que lo llama SQL, SQL, SQL o en inglés también le llaman SQL, porque lo leen directamente y le llaman SQL, entonces nos podemos encontrar en gente habla en inglés que le llama SQL o gente que le llama SQL, en español se llama SQL. Bien, SQL está compuesto de cláusulas que pueden ser consultas o declaraciones, aquí las vemos todas. Las consultas que se basan en la palabra clave select son cláusulas que nos traen datos, por eso se llaman consultas, que es la que se suele usar casi siempre, es la que estamos utilizando el noventa por ciento de las veces para extraer información de la base de datos, para hacer informes. Y luego tenemos declaraciones, entonces las declaraciones son para manipular o para definir los datos, tenemos create, create, para crear tablas, para crear bases de datos y tenemos insert, update y delete, o sea insertar, actualizar y borrar como palabras clave para las declaraciones en las cuales manejamos datos, ¿vale? Entonces dentro de las cláusulas, de las consultas y de las declaraciones tenemos unas expresiones que nos van a traer los datos, ya sea en forma de tabla, ya sean resumidos en forma de un dato específico y luego tendremos las declaraciones que nos van a, digamos, filtrar los datos que queremos traer. Vamos a algunos ejemplos porque realmente lo importante no es cómo se llama cada una de las cosas sino cómo se hacen estas cosas. Por ejemplo, el comando eliminar que es delete, fijaos que se lee en ingrés prácticamente, borrar de, delete from, la tabla student, la tabla estudiantes, donde, digamos que esto es donde se pone la condición, el id de estudiante es un dos tres cuatro, pues nos borraría de esta tabla este registro. Update, actualizar student, la tabla estudiante, set, que es fijar, age es edad, la edad en veintiséis, donde, where, el id de estudiante es once veinticinco, entonces para once veinticinco, que ponía veinticinco, pues lo cambiamos a veintiséis, es el comando actualizar. Comando insertar, insert into, es insertar en la tabla student y aquí tienes que decirle los valores para cada uno de los campos, pues vamos a meter un estudiante nuevo que es el catorce sesenta y cuatro que se llama Tania Fox, que vive en el cuatro de Park Drive de Amsterdam, será un barrio, Nueva York, y el esto eran las declaraciones, vamos a las consultas, la primera es select asterisco, esto es seleccionar todos los campos de la tabla estudiantes, donde la ciudad sea Natalie, pues de todas estas nos va a seleccionar esta primera, porque solamente este campo la ciudad es Natalie, vale, fijaos que, bueno, está mal puesta la x aquí, pero las soluciones también tenemos Natalie solo, vale, y ahora seleccionar todos los campos de la tabla estudiantes donde la ciudad sea Natalie y la edad sea veintiuno, vale, aquí se van todos, porque, porque, fijaos, vuelvo para atrás, que aquí la edad es veintitrés, con lo cual también se va esta, aunque sea Natalie. Y aquí llamamos los que la ciudad sea Natalie, o la edad sea, fijaos que aquí hay una condición, que ya trabajaremos, es una condición o, no es una condición y, dice, selecciona cual, todos los campos de la tabla estudiantes donde la ciudad sea Natalie, o la edad sea menor de veintiuno, aquí tenemos que este la ciudad es Natalie, y que este la ciudad es otra, pero la edad es menor de veintiuno, entonces, nos va a seleccionar estos dos, de acuerdo, y luego con esto ya hemos acabado, hemos visto las distintos tipos de cláusulas que hay en, fijaos que no me sé bien los nombres, que hay declaraciones para modificar y para dar de alta cosas en la base de datos y consultas para sacar datos, y hemos visto que se pueden poner condiciones a esas consultas, ya hemos visto los comandos más utilizados, que son insert para insertar, delete que se escribe delete para borrar, update para actualizar, y luego tenemos también create para crear, una tabla, una base de datos, que es create, y luego para sacar datos, hemos visto el comando select con la cláusula where, que es donde, que nos permite filtrar qué datos queremos sacar, simplemente para ver unas primeras pinceladas del SQL.